2. Empezó la cuenta regresiva para la esperadísima boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Los preparativos están a la orden del día y el nerviosismo juega un papel que ni el empresario ni la marquesa están acostumbrados a sentir. Sin embargo, todo marcha en regla para este próximo 8 de julio. Durante la última semana, mucho se habló de un supuesto robo de joyas que habría atravesado de lleno a la hija de Isabel Preissler. No obstante, esto quedó en el pasado. Su propio prometido fue quien desmintió todo el asunto. Eso no es nuestro. Eso será de otra pareja que, desafortunadamente por ellos, les ha pasado eso. Nosotros no somos, zanjó de forma directa. Dejando de lado esta polémica, también comenzaron a surgir nuevos rumores que enmarcaría a la marquesa y el empresario con el baile. La pareja fue vista saliendo de círculo de baile, una escuela de danza. Todavía no existe una palabra de ellos respecto al tema, pero es posible que sus 400 se lleven una sorpresa en el enlace. Sobre la vestimenta, recordemos que la novia portará un vestido diseñado por la reconocida artista Carolina Herrera, y el novio también lucirá muy guapo e impecable para ese día. A Íñigo se lo vio visitar una casa de ropa en Madrid, concretamente la tienda Canali, y desde ahí aseguraron que el chaqué le queda como un guante.